OT-2018, Natalia y Feimas destacan en un primer pase de micros marcado por el nerviosismo. Las primeras valoraciones de los profesores antes de la gala 1 rebajan los nervios de la mayoría de los concursantes. Tras decidir en la gala 0 quiénes serían los 16 concursantes definitivos de OT-2018 la siguiente cita a tener en cuenta era el primer pase de micros. Al tratarse de la primera exposición ante todos los profesores, gran parte de los jóvenes aspirantes sucumbieron a los nervios, pero varios de ellos fueron capaces de mantenerse firmes y defender sus temas. Así fueron las valoraciones de los profesores a la actuación por dúos de sus estudiantes. A puerta cerrada. Antes de comenzar con la primera actuación del sábado, se produjo un momento incómodo en la sala de ensayo. Noemí Galera, ante el retraso de algunos de los concursantes tras el aviso de la campana, decidió cerrar la puerta para mostrarles su error y falta de respeto con los profesores, que ya habían ocupado sus sitios y estaban esperando al comienzo de la sesión. Los aludidos pudieron entrar finalmente, pero no sin llevarse la merecida reprimenda de su directora. Una vez superado ese desafortunado instante, arrancó el pase de micros. Los primeros duetos estuvieron marcados por la falta de entendimiento entre sus integrantes o por fallos subsanables, aunque evidentes. Los primeros en lanzarse a la pista fueron Joan y Julia, que a pesar de defender una de las canciones más bonitas de la gala como aseguraba Manu Geeks, no fueron capaces de desactivar el piloto automático a la hora de abordarla. Justo lo opuesto sucedió con Carlos Wright y Mickey, que bordaron más el acting, pero que fueron incapaces de entrar en sintonía a la hora de cantar juntos. De menos a más. Los siguientes fueron Sabela y Alfonso, que tampoco convencieron a los profesores. De hecho, Noemi destacó que Alfonso estuvo más pendiente de la cara de Manu que de la canción a lo que se unió la dura valoración de la profesora de interpretación, Itziar Castro, no hay ni una sola conexión entre vosotros. Posteriormente, los dos siguientes duetos, los formados por África y Damian y Marilia Idave, tuvieron que repetir sus ensayos tras una primera oportunidad fallida. Los primeros volvieron a dejar fríos a sus profesores, hasta llegar al punto en que Castro les reprendió con dureza, Os quiero pegar a todos. Sin embargo, los segundos sí que dejaron momentos que eran oro según la actriz nominada al Goya por su trabajo en Pieles, y fueron capaces de afrontar la canción etiquetada como la más complicada de la gala 1. Momentos álgidos. Tras esas cinco actuaciones llegaron las tres más destacadas de la sesión. Alba y Noelia desataron los aplausos en la sala con su representación inspirada en Ariza Franklin, aunque para Noemí le reprendió cómicamente a Noelia su falta de compás en el baile, te pareces a mí en clase de zumba. Por su parte, la directora vocal Mamen Márquez se mostró entusiasta con ellas y Manu les dio unos cuantos consejos para pulir su trabajo. Después de ellas llegó otro dúo femenino, el compuesto por María y Marta, que al ritmo de bebé demostraron lo bien que se pueden complementar a pesar de sus diferentes personalidades. De hecho, Manu confesó que había sido la primera actuación que le emocionaba. Finalmente, Feimas y Natalia demostraron su sintonía con la última canción en pareja. Manu anunció que esto va a ser muy potente y todos los profesores se mostraron satisfechos e impactados, destacando que era la actuación que mejor ligaba música y coreografía. Por último, todos los aspirantes se unieron para interpretar This Is Me, la canción con la que la nueva generación se presentará en sociedad en la Gala 1, que se emitirá el próximo miércoles 26 de septiembre en la UNA.